La Fiscalía ha allanado las oficinas del congresista Raúl Doroteo, mientras Diná Boluarte se ha salido con la suya, por ahora, votando de supuesto al coronel Javier Colchado. Doroteo no vale un centavo, es uno más en el Congreso de los Delincuentes y revisar sus papeles no ayudará mucho, pero el asunto distrae. Y lo que quieren, algunos, es distraernos. ¿Se han dado cuenta que ya nadie habla de Diná Boluarte y su condición de dama del deshonor metida en Palacio de Gobierno? Aquí, sin embargo, insistiremos. Nos preocupa que las pruebas se pierdan, que el fiscal de la nación se asuste, que Oscorima siga como testigo, cuando en realidad es co-inculpado. Nos preocupa que la prensa grande, la CONFIEB, la derecha que domina el Congreso de los Delincuentes, insistan en mantener a Diná Boluarte al mando del gobierno indecente que padecemos. A los congresistas cómplices de todo lo ilegal, les interesa que Diná Boluarte se quede hasta el 2026. Pero el país está demandando que la señora Boluarte y los congresistas que la avalan se marchen a casa mañana mismo. Somos un país maltrecho y zarandeado. Es cierto. Pero siendo así, siendo todo eso, aún así, no nos merecemos que Diná Boluarte siga fingiendo que nos representa. No es posible que aceptemos la indignidad de mantener en Palacio a quien lo ha vuelto a ensuciar con su conducta. Si fuimos drásticos con Castillo, como debía ser, ¿por qué somos permisivos con quien fue su socia política? Porque la mafia está con ella. Porque la mafia está con ella. Y esa mafia, que lo impregna todo, ha decidido que Diná Boluarte debe seguir en el cargo. Esa es la razón por la que nadie de la derecha habla de vacancia, censura moral, sanción social. Y es la derecha la que controla la gran prensa y la televisión. Apelo a la conciencia de los peruanos para que vayamos a elecciones pronto y recuperemos la autoestima. Es importante que los partidos que dicen que quieren cambiar el país se unan para exigirle al Congreso la vacancia presidencial. Es importante que la calle vuelva a pronunciarse. Es vital que los trabajadores se pronuncien y que los líderes de opinión, los de verdad, no los de alquiler, digan lo suyo. Es imperativo que volvamos a ser un país. Es urgente no sentir esta vergüenza que nos menoscaba como peruanos y como ciudadanos. Enseguida, la presentación, como siempre, del semanario, que salió, en fin, como lo suele hacer, con la pata en alto y sin miedo. Le espera la cárcel. Sí, ella lo sabe. Ella lo sabe y por eso insiste en quedarse. Y el Congreso de los delincuentes, desde luego, comparte esa opinión. Porque en el Congreso de los delincuentes, por lo menos 50 van a ir a parar a las rejas. Y lo importante aquí es darnos cuenta de que esto es vital para el país. La salud del país, el futuro del país, depende de lo que hagamos estas semanas, estos meses. Nos están secuestrando el país, nos están hackeando el país y estamos ahí, algunos haciéndose los distraídos, otros simulando que están distraídos, sabiendo perfectamente que son cómplices. Pero estamos asistiendo a un despojo permanente de las instituciones que nos pueden, digamos, garantizar un mínimo de convivencia social, un mínimo de coexistencia pacífica. Estamos abonando el terreno para una confrontación social impredecible, si seguimos tolerando que el Congreso de los delincuentes nos achique cada día más el mapa de la democracia, las instituciones de la democracia, lo que puede garantizar, en fin, la separación de poderes y un manejo relativamente decente. De la cosa pública, de la gestión pública. Y cuando decimos le espera la cárcel, en la nota que ha hecho Américo Zambrano, no estamos diciendo que, en fin, merece la cárcel. No, estamos diciendo que le espera la cárcel por A, B, C, D y hablan abogados, hablan penalistas, hablan especialistas. Y la señora está autoinculpada, y eso lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero de un modo transparente. Ella misma se ha puesto la soga en el cuello. Bien, en la revista hay también una nota importante, la segunda nota es juicio final, y trata de cómo el Vaticano ya habría tomado la decisión de eliminar el sodalicio de vida cristiana, después de obligar a la renuncia al arzobispo de Piura, José Antonio Egure, que ha sido despedido, pero, digamos, con facha de renuncia para no ser tan rochoso. Es evidente que el Vaticano le ha impuesto la salida después de una visita de una comisión precisamente enviada por el Papa para ver qué estaba pasando acá, en Piura, con el arzobispo, con las tierras usurpadas y con la realidad de un jefazo del sodalicio, que, en fin, inició una persecución contra periodistas muy conocidos, que ha durado años. Y precisamente estamos con uno de ellos, con Pedro Salinas. Pero antes de presentar a Pedro Salinas, voy a presentar al Papa, porque resulta que el Papa se metió en el lío y ha defendido a los comuneros de Catacabos con las siguientes palabras. Adelante. A los miembros de las comunidades campesinas de Piura, yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar. Gracias por lo que hacen. Yo desde aquí rezo por ustedes, y les estoy cercano. Y con gusto les doy mi bendición. Lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Coraje y adelante. Caray, poco le faltó para decir, carajo, como mi ley. Pedro, Pedro Salinas está con nosotros. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, César. Un gustazo estar contigo. Ese espaldarazo papal te habrá devuelto a la fe cristiana. Cuando eras periodista de El Pueblo, y escribías recomendado por el arzobispo Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. ¿De acuerdo? Sí. No creo que el impacto guía tanto, pero sí me ha devuelto la fe en este Papa. A este Papa sí le tengo, creo que un poquito más de fe que a los anteriores. Lo he visto hacer cosas. Y está haciendo cosas. Esto de este último mensaje ha sido, creo que, fuerte. La patada en el posto. Absolutamente insólito, ¿eh? Sí, 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 sí. Absolutamente insólito. E inopinado. E inopinado. Un conocimiento increíble. Tomando partido en una causa que es judicial. Pero, en fin, se explica todo, ¿no? En todo caso, el despido de José Antonio Aburen, que tiene la fachada de una renuncia, es un triunfo moral para ustedes, para ti, para Paola Ugaz, para quienes estuvieron comprometidos en estos líos largos con Sodalicio. Mira, en diciembre del 2022 yo terminé de, bueno, lancé este libro y para mí ya era el cierre del asunto y la conclusión es que la impunidad se impuso una vez más en la Iglesia Católica con este tipo de organizaciones donde la cultura del abuso es la que predomina y no pasa nada. Pero es en julio, Juan, y en junio, la persecución contra Daniel Llovera, Pablo Ugaz y contra mí se metió un picazo hacia arriba, que tampoco esperábamos, ya era para aplastarnos como a cucarachas. Y en julio, de pronto, aparece este dúo, ¿no?, que llega como en parapente para aterrizar en el Perú con una misión muy, muy concreta, que es investigar a fondo el Sodalicio, que ya venía supuestamente siendo investigado por el obispo de Chota, un español, Fortunato Pablo Ursei, por un arzobispo norteamericano, Joseph Tobin, por un comisario apostólico colombiano, Noel Antonio Londoño. Ya estaban con un asesor espiritual jesuita que ahora es cardenal, Gianfranco Guirlanda, y el Sodalicio, con todo el talante, digamos, autoritario que le caracteriza, pasando página y, de paso, metiéndole un codazo a los periodistas que los denunciaron. Tan es así que se ha demostrado con la Operación Valkiria que tenían un operador, un sicario, dentro de la fiscalía, llamado José Luis Aullón. Entonces, esto acá, de alguna manera, claro, nos ha suscitado una expectativa bastante positiva, porque son enviados especialmente por el Papa. Como dice, no creo en todo lo que se hizo anteriormente a través del dicasterio que se llama la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, de la que depende el Sodalicio, y que manejaba un español, José Rodríguez Carballo. Pedro, 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 Pedro. Sí, sí, sí. Estás predicando otra vez. Aburres como una vena. Pedro. Discúlpame, discúlpame, César. No tienes editor, Pedro. No eres editor. Yo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Bien. ¿Cómo entraste al Sodalicio? Lo que tú describes en tus libros es una secta de laverno, ¿no? Es una sucursal del sufrimiento, del suplicio moral, de la amenaza sexual, del ostracismo intelectual. ¿Qué hacías ahí? ¿El masoquismo te llevó ahí? Era un chiquillo de 15 años. Mis padres se habían separado relativamente hace poco. Me captan desde el colegio. La primera impresión, como en toda secta, es el trato afable, el ir reemplazando gradual y homeopáticamente la figura paterna, y de pronto estás adentro, ¿no? Y eres un siervo. Eres una suerte de esclavo, de sectario, de adepto irracional, fanático, fascista además, porque esa era un poco la idiosincrasia que había hacia adentro, ¿no? José Antonio Primo de Rivera, el fascista rumano Cornelio Codreanu, o sea, esas eran nuestras lecturas, ¿no? ¿Cantaban cara al sol? Y el cara al sol. Imagínate que hasta el día de hoy te puedo cantar el cara al sol de memoria, pero de memoria. O sea, amabas al caudillo. Sí, claro, al caudillo y a todo el, digamos, el círculo de hierro de este, ¿no? Sí, claro, hasta la guardia mora. No, y además, por ahí tengo, ¿cómo se llama este? Una cosa de tela, donde está la as con las cinco flechas, este... Claro, claro. Era de la panache, ¿no? Claro. No, olvídate. El fanatismo ahí era absoluto. Y la entrega... Eras un esperpento. Sí. Y luego de eso, claro, como todo converso, te convertiste en comecuras. No fue tan así, pero sí he terminado un poco... No en comecuras, porque los ateos son comecuras. Yo soy un agnóstico como tú, César. Un agnóstico... ¿Ah? ¿Como yo? Bueno... ¿Cómo sabes? Yo soy agnóstico. Sí, yo también. ¿Ah, tú también? Sí, claro. Ya. O sea, no soy católico. Ahora eres agnóstico, muy bien. Hace ya un buen rato que soy agnóstico, en buena cuenta, gracias al suadalicio. O sea, yo después de mi salida tuve un proceso gradual donde me fui desformateando. ¿Tú hiciste terapia para eso? Un huevo. Un huevo de terapia, psicóloga... Ah, y encima te costó. Te costó un montón de plata. Sí, claro. Medicación, psicoanálisis, psiquiatras... Sí. Es parte del costo de todos los que hemos pasado por ahí. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso, Pedro? ¿Liberarte de qué? O sea, en el 2002 publiqué una novelita en plan de exorcismo, sin ánimo de denuncia. Yo no era consciente hasta el 2002. Oye, eso es... Yo ya estaba haciendo periodismo. Donde narraba estas cosas que había vivido y de las que no era consciente hasta el día de la presentación del libro en la que Toño Cisneros, que fue uno de los presentadores, comenta ante el público de que esta es una historia que tiene sus cositas de humor, digamos, o pretende escribir en clave de humor, pero es un drama de una persona que le robaron lo mejor de su vida, le robaron su juventud. Y yo dije, mierda, ¿en qué parte del libro he escrito eso? Porque yo no tenía idea de que eso se reflejaba ahí. Y en otro momento veo a mi madre leyendo la novela, yo pensando pues que iba a sacarle algún tipo de sonrisa por alguna de las cosas que yo pensé que había escrito en broma, pero que habían pasado, y mi madre se pone a llorar. Y yo me acerco inmediatamente, estaba chequeando a la distancia, me acerco y le digo, mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, discúlpame, hijo, porque yo no sabía que estas cosas pasaban dentro del sobalicio. Claro, pero la pregunta fue, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, digamos, el pesado lastre que llevabas, ¿tenía piezas especialmente difíciles de superar? Sí, desde dentro, interceptaban las cartas que mi padre me enviaba desde Caracas, y que yo le escribía desde las casas de San Bartolo. Me hicieron creer, y ahí participó el propio Figari, en que mi padre me odiaba, tan es así que no te escribía. Y como tú le endosabas al líder carismático y con poderes sobrenaturales, que te podía leer la mente, tu historia, tus complejos, tus traumas, cuando me soltó eso más de una vez, sabes que no lo cuestioné, simplemente, o sea, no dije, ¿cómo sabe este? Sino, dije, es verdad, ya no recibo las cartas de mi papá. Entonces, odié a mi viejo durante años hasta que, por un cáncer, viajé a Caracas y me lo traje a Lima, y cuando tuve este primer encuentro con él, mi papá me dice, Cholo, ¿por qué dejaste de escribirme? Yo sabía que tú estabas, pues, metido en esta cosa, traté a traer unos tíos que te quisieran dar cuenta para que entres en razón, y yo le dije, pero, papá, tú fuiste el que dejó de escribirme. Y ahí los dos, plin, cayó la ficha. Ya, en eso, te entregaban cartas abiertas y tú lo tomabas como algo normal, ¿no? Pero que no te entregaran las cartas o que las quemaran o que las rompieran, eso sí, no lo tenía. Lo constaté recién cuando lo vio a mi papá ya en un terminal, en un hospital en Caracas, y, mira, eso como que lo guardé en una cajita del cerebro o en un cajón de mi mes de noche y reapareció en una cevichería que estaba repleta, me acuerdo que estaba junto con Paolo Lugas conversando sobre este tema, y de pronto salió y me puse a llorar como un niño porque creo que ese ha sido un punto de quiebre, un momento muy jodido para mí porque... Sí, pues, o sea, dije, estos... Por suerte cerré el círculo con mi papá, pero digamos... Claro. Mucha gente ha tenido un daño que hasta la fecha se mantiene, gente que no... Ya han salido años de su alicio, no se pueden reinsertar al mundo real, a llevar una vida laboral más o menos respetable, porque han sido... Pero tú sigues herido, Pedro, se nota. Yo sí, claro. Yo sí, claro. Dios perdona, yo no. O sea, yo... Si yo he tenido un motor fuera de borda, que han sido varios en realidad, el principal ha sido lo de Intofa. O sea, dije, esto no se lo vuelven a hacer a nadie más. Y luego el dolor de las víctimas sexuales, que este... Es una cosa para la cual... ¿El acoso llegó a ti? Sí. Todos los odálites hemos tenido algún incidente con mutaciones sexuales. Y en mi caso, mi director espiritual, Virgilio Levalli, con el pretexto de que yo era muy tenso y qué sé yo, en una sesión de dirección espiritual me dice, Pedro, vamos a definir exactamente cuáles son tus puntos de tensión. Quítate la ropa, quédate en galzosillos, échate en el piso, cierra los ojos, saca estos punteros desplegables de acero de la época, me comienza a tocar los hombros, pectorales, y hay un momento en el cual, ¡ping! Me toca la ingle, y yo he saltado como un resorte y he abierto los ojos, pero para que veas los profesionales que eran, de pronto me dice, Pedro, sí, efectivamente, están desalineados tus chacras, tus puntos de tensión están en los hombros, lee, me saca un libro que tenía sobre la mesa, Yoga Cristiano en 10 lecciones, estos son los asanas que tiene que hacer, y yo por un momento dije, ¡mierda! Tú pensaste en Vallejo, la ingle pública. Dije, por un segundo he pensado mal de mi director espiritual, que era pues mi padre, mi mentor, mi mejor amigo, pero que ya viste este día, y pasó a otro tema, y nunca más se repitió un episodio así. Claro, en retrospectiva, cuando me contacta una de las víctimas sexuales de Germán Doig, hacia finales del año 2010, Germán Doig se murió en el 2001, era el número dos de a bordo, en proceso de beatificación, una cosa de locos, es que ahí, yo digo, y lo que me está contando esta persona, claro, me pasó, o sea, ese inicio me pasó a mí, pero claro, a mí me pasó la bala así, pues, en plan Matrix, en cámara lenta, pero él sí cayó, él sí cayó en la trampa, y después hemos descubierto que otras personas como él cayeron también, no son la mayoría, son una minoría, pero es consecuencia de esta asimetría de poder, de este poder sectario, de esta organización sectaria, mafiosa, de fachada religiosa, formalmente, una institución oficial de la iglesia católica. Estaba leyendo cosas sobre ti para esta entrevista, y me quedé estupefacto, porque resulta que, en uno de los juicios que tú le planteaste, o en el juicio que le planteaste a Luciano Reboredo por difamación, pediste un sol de reparación civil, un sol, fue solicitud tuya, ¿eso es lo que vale tu reputación? No, no, pero, como ellos, te ponen, pues este, creo que lo que quería Eguren eran 80 mil dólares, me lleva a litigar a Piura, que significó un gasto. Eguren te ganó un juicio. En primera instancia. Claro, pero te lo ganó. Te pidió 80 mil. 80 mil dólares, ¿no? Y un año de prisión suspendida. Sí, sí, pero que si reincidía, sí me iba, ¿cómo se llama? El penal de Piura, Río Seco, ¿no? O sea, mi destino estaba en Río Seco, si yo volví a mencionar a Eguren. Si es que él continuaba con esta querella, que además, inmediatamente íbamos a apelar. Carlos Rivera dijo, en la Suprema no hay forma de que te ganen. Pero claro, me dejaron con esa condena, que al final se extinguió con el desistimiento, esta palabra horrorosa que usan los abogados, pero... Desistió. Con eso, claro, es que el nuncio apostólico habló con Eguren. ¿Tú te has dado cuenta, Pedro, que tu vida, hombre, es bien rara, ¿no? Te has pasado años ahí, en esa secta, después años, limpiándote de esa secta, sacudiéndote de esa secta, de la memoria de esa secta, años de abogados, de abogados, los seres más infernales de este planeta. Sí, seis años. ¡Guau! ¡Pero! ¿Qué haces? Casi 14. Un autosecuestro. Más o menos, pero, de alguna forma, esta novelita que escribí en el 2002, de la que te comentaba, y que no escribí, con ánimo de denuncia, ya Escardó había denunciado en el año 2000, en Canal N, salió un programa sobre el caso Sobalicio, esa novelita del año 2002, fue una suerte de karma, o de imán, para que mucha gente, que se sentía afectada, por el Sobalicio, de una u otra forma, me buscara. Y ahí, por ejemplo, en ese año 2000... Te lo han agradecido, ¿no? Te lo han agradecido. Bueno, la primera persona importante, que me contactan en el 2002, es Eduardo Gastelumendi, Eduardo Gastelumendi, que ha fallecido en enero, él me cuenta, cuando existía el Don Ofrio, en Miguel Daso, tomando un café, él me llama, para decirme algo importante, y es que, me habla de las perversiones sexuales, de Figari. Yo le digo, bueno, ¿te pasó a ti? No, pero conozco a la persona, que sí le pasó. Y puedo hablar con esa persona, para entrevistarla, para llevarla a algún medio, que hable, porque lo que me estás contando, es muy serio, ¿no? Dice que la víctima, todavía no está preparada. Entonces, dije, sorry, porque si yo, no tengo alguien, que denuncie, no te puedo ayudar. Y, además, no te puedo dar crédito, porque yo he estado, dentro de las comunidades, Figari está en Roma protegido, ¿no? Sí, claro, además protegido por, el que entonces era, el secretario ejecutivo, del dicasterio, del que depende el soadicio, que es este español, Rodríguez Carballo, que ya lo echaron, al mes, del regreso, de la misión, Xicluna Bertomeu, a Roma, después de estar, más de una década. Ese fue, el soadicio, Pedro, ¿tú crees que al final, suprima el soadicio? Mira, es mi deseo, no lo descartaron, a mí me interrogó, Xicluna, porque los que vinieron, son inquisidores, inquisidores, el santo oficio, o sea, te tratan muy amables, ya no están, pues, con, con un hierro candente, digamos, amenazándote, para que digas, lo que ellos quieren, sino que, si te, si es un interrogatorio, en toda regla, de buenas maneras, pero es un interrogatorio, al fin y al cabo, y al final, descubrí que la palabra, era, no cierre, no disolución, sino supresión, ¿no? Y eso me lo dijo, Xicluna, y me dijo, esa posibilidad, está totalmente abierta, y no se descarta, y no se descarta, amén, Pedro Salinas, Chacaltana, así es, orgulloso, gracias a ti, un abrazo, muy bien, sería una gran cosa, eh, que este Papa, argentino, extravagante, en muchos aspectos, decida, borrar, el soadizo, y ha hecho suficiente daño, defiendan la tierra, no se la dejen robar, es el editorial de la república, justamente, recordando, lo que ha dicho el Papa, no se la dejen robar, muy bien, ahora, volvemos, volvemos, al anecdotario, nacional, Boluarte, en el interrogatorio, que le hizo la fiscalía, cuando le preguntan, ¿usted está dispuesta, a levantar, el secreto, bancario? No, dijo, no, si me lo pide un juez, sí, pero, así, voluntariamente, espontáneamente, libremente, no, claro, claro, se entiende, por qué, no, se entiende, por qué, hay, más de un millón, de razones, para que la señora, Boluarte, no quiera levantar, su secreto bancario, lo que no sabe, es que el final, terminará, levantado, Israel reclama en la ONU, su derecho a tomar represalias, por los ataques de Irán, ese es el titular del diario, del importante diario, El Comercio de hoy, Israel reclama su derecho, pero, los ataques de Irán, con todo lo amenazantes, para la paz mundial que puedan ser, con todo lo censurables que puedan ser, son, en realidad, contra ataques, porque es la respuesta, iraní, una respuesta, moderada, absolutamente moderada, al asesinato de 13, de 13, iraníes, en el territorio, iraní, de Damasco, el consulado, iraní en Damasco, voló, voló, con una bomba, lanzaba, desde un avión, israelí, mataron a 13, entre ellos, 7, miembros, de la Guardia Republicana, entre ellos, un general, de la Guardia Republicana, o sea, un asesinato, a mansalva, además, en territorio extranjero, una violación, del tratado de Viena, de 1961, una violación, absoluta, y salvaje, y claro, Irán, ha lanzado, un contraataque, que ha producido, una niña herida, felizmente, una niña herida, levemente, y ninguna otra cosa importante, porque ha sido, un ataque, digamos, este, en cámara lenta, ¿no? el 90% del ataque, ha sido con drones, que se demoraron, horas, en llegar, y que simplemente, fueron, abatidos, por el sistema, de, el domo de hierro, llamado así, en Israel, la cúpula de hierro, que está basada, digamos, fundamentalmente, en todo el sistema, Patriot, de anticoetería, Patriot, proporcionado, por los Estados Unidos, en todo caso, se trata, de un contraataque, Israel reclama, en la ONU, su derecho, a tomar represalias, muy bien, si Israel, toma represalias, por el contraataque, iraní, y ya no apostamos, a nada, no sé, qué podría pasar, lo más probable, que Israel, ataque, el centro nuclear, el centro de experimentación nuclear, iraní, donde todavía, no hay ninguna bomba atómica, porque no han llegado, a ese proceso, pero donde Israel, sospecha, que están, por construir, una, una bomba atómica, o una capacidad atómica, determinada, bueno, eso significará, otra respuesta, iraní, y espero, que la administración, norteamericana, que por lo menos, ha adelantado, que no se va a sumar, a ninguna represalia, contra Irán, haga algo al respecto, importante, el artículo, de Rosa María Palacios, en la república, confesa, pero no contrita, se refiere, a la señora, que está en palacio, a la señora, que está en palacio, sostiene, Rosa María Palacios, que la señora, se ha auto inculpado, de un modo, clamoroso, y absoluto, y que por lo tanto, es pasible, de una acusación penal, por enriquecimiento, ilícito, al reconocer, el préstamo, que por supuesto, es mentira, pero aún, admitiendo, que fuese verdad, al reconocer, el préstamo, ya está, reconociendo, un delito, leo, la corte suprema, en, sucesiva, jurisprudencia, ha establecido, que los bienes, producto, del enriquecimiento, ilícito, no requieren, pasar, al funcionario, bajo el título, de propiedad, bastando, la posesión, y disfrute, no hay necesidad, no hay necesidad, de tener la propiedad, bastan, la posesión, y el disfrute, esto se entiende bien, en los casos, de corrupción, en los que se contrata, a testaferros, que aparecen formalmente, como propietarios, mientras que el delincuente, disfruta, del bien, ilícitamente, obtenido, exactamente, es lo mismo, que le pasó, a Lula, a Ignacio Lula, da Silva, él fue preso, no por tener, el departamento, como propiedad, sino cedido, le prestaron, un departamento, y por eso, fue un juiciado, fue preso, que después, se disolvió el proceso, y se anuló, todo, y, en fin, es otra cosa, pero fue preso, por el disfrute, exactamente, lo que ha pasado aquí, y es, lo que va a ser parte, del expediente, que llevará, a la señora, Boluarte, a su destino, seguimos, con la señora Boluarte, la señora Boluarte, ha llegado, a tener, según, esta encuesta, publicada, en el diario, el comercio, una encuesta, hecha por, Datum, comentada, por Ulquitorrado, ha llegado, a tener, ahora, en este momento, 7% de aprobación, 7% de aprobación, 88% de, desaprobación, es el récord, es el récord, y el señor, y el señor, que parece ahí, una sombra, chinesca, azulado, el señor, que no existe, este Gasparín, este Comodín, este, lustra, lustra algo, que es Gustavo Adrián, tiene, 8% de aprobación, 22% dicen, que no saben, no opinan, ni lo conocen, y 70% lo desaprueban, pero lo más importante, de la entrevista, perdón, de la encuesta, lo más importante, de esa encuesta, es, la pregunta, usted le cree, o no le cree, a la presidenta, tiene a volverte, cuando afirmó, que los relojes Rolex, eran prestados, lamento, no los prestamos, pido disculpas, muy bien, le preguntan a la gente, ¿le cree o no le cree? ¿le cree? 4%, 4%, bueno, tenemos 4% de idiotas, pero yo pensé, que éramos más, más, 4%, estoy aliviado, 92% no le cree, señora Boluarte, señora Boluarte, 92% no le cree, no le cree, a la, a la escena, esa que usted hizo, de verdad, que era vomitiva, señora, era vomitiva, ¿quién es su consejero? Sí, pues, el primer ministro, me imagino, ¿no? Alguien de renovación popular, no sé, qué, qué gente con, un problema, de lógica, y de pensamiento, la asesora usted, pero el resultado, es que el 92% de los encuestados, por dato, encuesta del comercio, no le cree, señor, y es lógico, ¿no? ¿Quién puede creer algo? O sea, ¿quién puede creer que el señor Oscorima le presta una pulsera carísima, de casi 14 mil dólares, que es de mujer? ¿Cómo que le presta una pulsera carísima, que es de mujer? Bueno, el señor Oscorima es trans, de vez en cuando la usa en algunas actividades que conocemos, no, 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 no lo es, y si lo fuera, tampoco habría problema, pero no lo es. Entonces, la teoría del préstamo se viene abajo, porque dos de los relojes, por lo menos, son notoriamente, notoriamente femeninos. Rolex, tiene género en sus productos. Es que está frita, pero refrita, la señora. Muy bien, Lady Camones y Darwin Espinosa, dos exponentes, pero típicos, arquetípicos, del Congreso de los Delincuentes, están preparando, ya prepararon, el proyecto de ley para tirarse las cinco millas. ¿Qué significa eso? La ley dice que en las cinco millas no puede haber pesca ni semi-industrial ni industrial, solo artesanal. Bueno, y ya están preparando el proyecto, ya prepararon el proyecto, y ya lo presentaron, y ya está en la comisión respectiva para que esto no sea así y para que la pesca mecanizada, o sea, semi-artesanal, semi-industrial, en realidad, pueda entrar. Esta gente está pagada, evidentemente, por ese sector, y por eso presenta el proyecto. y vamos a ver cómo va, porque es la enésima vez que el Congreso embiste, digamos, a una institución, a una normativa, que era buena. En las cinco millas no te metas, no te metas, si usas redes gigantes y eres semi-industrial, no te metas, el proyecto, si se aprueba, permitiría que la pesca semi-industrial mecanizada y con redes grandes entrara en las cinco millas. Sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza, pero ahí están, en lo suyo, haciendo plata, trabajando con los lobbies, recibiendo encargos, sicariato legal, sicariato legislativo y, claro, Jorge Montoya, Jorge Montoya, Jorge Montoya, el almirante de Charco, de Tina, no, de Charco, ha presentado este proyecto para dar amnistía a los procesados por violaciones a los derechos humanos de los años comprendidos entre el 80 y el 2000. La propuesta incluye la amnistía para los sentenciados mayores de 80 años, o sea, nombre propio, amnistía para Fujimori, para Montesinos, para los miembros del Grupo Colina, para querosene y compañía. A eso se dedica el almirante del Charco, Jorge Montoya. Amnistía para esta gente. Y ya está, ya presentó el proyecto, está en la comisión respectiva y se verán al pleno. el Congreso de los delincuentes actúa 24 horas al día, 7 días a la semana. De un modo así sistemático, tienen de verdad metas muy claras. Es desarmar al país, es convertirnos en una república Fujimorista. El sueño de don Alberto se está cumpliendo sin él, gracias a este Congreso de delincuentes. Y por ahí va la cosa, ¿no? Una sala de apelaciones ordena devolver bienes incautados a la universidad a las peruanas. Sí, pues, lo que había ordenado el magistrado Víctor Zúñiga ahora resulta rebatido por una sala, la segunda sala penal de apelaciones. Dicen que la universidad a las peruanas fue víctima también del clan Ramírez. Fiorri, Julián Ramírez, la familia Ramírez. Y que entonces los bienes incautados son bienes bienes que deben devolverse. Estos no creen idiotas, ¿no? El juez Víctor Zúñiga tenía razón. La mafia de los Ramírez, con dinero negro, mal habido, misterioso, eventualmente salido del narcotráfico, construyó esta universidad y ese dinero mal habido sirvió para comprar locales, para ampliar la universidad que llegó a tener 100.000 alumnos. Ese era el negocio. El negocio que se lo dieron, por supuesto, al Fujimorismo a través de Keiko. y ahora viene alguien a decirnos no, no, los bienes no están manchados, los bienes son impolutos, los bienes no tienen que ver con los Ramírez, bueno, los Ramírez, los Ramírez, no, los bienes no, esto es una aberración, una aberración. hay un señor en Radio Exitosa que en la mañana defendía esto, defendía el hecho de que a las peruanas sea restituida, sea reivindicada en los 30 inmuebles que le requisaron, sí, ya entiendo por qué, ya entiendo por qué, sospecho por qué. Bueno, el caso María Benito, María Benito es esta señora respetable, dramática, en fin, entrañable, que ha solicitado la eutanasia en fin de sus días por un sufrimiento intolerable y acudió al Poder Judicial y el Poder Judicial falló diciéndole a E-Salud si pueden proceder a desconectarla. en realidad a quitarle la vida, desconectarla es eso. Pero resulta que 12 médicos, 12 médicos sucesivamente se han negado a hacerlo por un asunto que también es respetable, por un asunto de conciencia. y los dos se han firmado documentos en los que se exoneran de cualquier obligación al respecto y es un caso de verdad polémico y ético que habrá que resolver, que habrá que resolver. quizás no sea E-Salud quizás sea en fin un médico privado que pueda tomar esta decisión pero es todo un dilema moral, es un caso terrible, una historia desgarradora. El TC puede acabar con la polémica de Junta Nacional de Justicia contra el Congreso dice un diario Sí, claro. El TC por supuesto que puede acabar con la polémica de la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso el TC puede acabar con todo. El TC nombrado por el Congreso de los delincuentes puede hacer lo que le dé la gana y evidentemente está tramando no cabe la menor duda no me cabe la menor duda está tramando una resolución un fallo una sentencia histórica así la llamarán en donde decidan darle la razón al Congreso en el tema competencial y por supuesto revimir a la señora Patricia Benavides que también ha planteado su asunto ante esa instancia están preparando la reivindicación de Patricia Benavides de este TC podemos esperar eso y muchísimo más pero les anuncio les anuncio por lo menos para que estén enterados que esto es lo que se viene y lo que se temía aprobaron el dictamen aprobaron el dictamen para arrasar con la independencia del poder electoral hay un poder que se llama poder electoral y es el poder que todas las dictaduras quieren conquistar o sea cuando hablamos de México 70 años el PRI gobernando gobernando el PRI usó la maquinaria electoral para ganar aunque sea con fraude cuando iba digamos muy cerca de las cifras el adversario simplemente se apagaban las computadoras y se restablecía la supremacía del PRI y se acababa eso se terminó desde luego lo terminó en fin México después de 70 años de dictadura PRI pero ahora el fujimorismo renovación popular avanza país el serronismo y toda la miasma satelital alrededor de esto ahora quieren simplemente que el congreso sea el verdugo potencial de los entes electorales y entonces han aprobado el dictamen que consiste en la modificación del artículo 99 de la constitución para incluir a los titulares del jurado nacional de elecciones la OMP y el RENIEC en la lista de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político por infracción constitucional a juicio político ojo o sea los votos mandan si tengo 87 listo fuera la cantidad manda es decir en adelante los jefes de los organismos electorales podrán ser sujetos de persecución política por parte de los partidos que tienen presencia en el congreso a través de denuncias constitucionales claro como hicieron con aquella fiscal a la que han condenado al ostracismo por algunos años porque el juicio político es eso es político no tiene que ver necesariamente con hechos con realidades con transgresiones con conductas delictivas simplemente es no me caes no me convienes eres un problema entonces te voto es lo que decía al empezar el programa esta gente está secuestrando el país y nosotros estamos haciendo muy poco esta gente está secuestrando el país entero para su uso y para su usufructo delictivo y nosotros estamos haciendo muy poco parecemos gente paralizada gente desconcertada parecemos unos manganzones sin dignidad nos pasan aquí los elefantes todos los días todos los días amnistía para los asesinos universidades basura los maestros los peores maestros los jalaos que regresen nos pasan los elefantes y seguimos ahí con cara de idiotas demostrando que que en el Perú ha pasado algo en el Perú ha pasado algo nos ha picado nos ha picado un mosquito pero que no es del dengue es del cojudismo el mosquito del cojudismo nos ha picado porque no puedo entender esto esta pasividad la gente claro la gente está sometida a la a la sobrevivencia las cosas suben los sueldos no alcanzan aprietan por ahí para que la gente viva buscando el menú pero mientras tanto se llevan el país entero convierten este país en un chiquero unos delincuentes que están en el congreso y una señora que abiertamente abiertamente está en el terreno del crimen que está en el palacio de ese gobierno entre ambas instituciones nos están nos están quitando digamos lo que quedaba de civilización en este país bueno el gobierno del presidente de Chile Gabriel Boric se ha molestado pues con el gobierno del señor Maduro porque el gobierno del señor Maduro ha intentado negar que existe el tren de Aragua eso es un mito eso es un cuento xenófobo un cuento xenófobo de los que detestan a los venezolanos y a la migración que tanto bien les hacen el tren de Aragua existe el tren de Aragua existe oye remedo de Bolívar furgón de Chávez el tren existe y es de Aragua y ha infestado parte de América Latina y ahora Nueva York sí lo conocemos lo exportaste tú aquí llegó gracias a Kuczynski el el gringo bamba el peruano trucho no se sabe cuál cuál de las dos frases se le ajusta más y en fin simpático no el gobierno entregó más de 580 millones de soles a Ayacucho o sea a Oscorima durante la gestión de la señora Boluvar 580 millones ahí hay una gran cosa por investigar cuánto dinero fue a parar directamente a Oscorima y cuánto dinero del reparto ayudó a parar manos de la señora que está en palacio disque gobernando eso se sabrá no ahora se sabrá con el tiempo como se supo tanto cuando me acuerdo perfectamente cuando en liberación descubrimos la primera cuenta de Montesinos en el Banco Vice el cerrado Banco Vice que después fue el Banco Sudameris 2 millones 666 mil recuerdo las recuerdo las cifras exactamente porque cuando la publicamos mucha gente dijo 660 2 millones 666 mil dólares 666 la cifra de la bestia del demonio si recuerdo que cuando publicamos eso mucha gente dijo no puede ser o sea lo que se rumoreaba lo que se decía en voz baja lo que se en fin lo que se presentía era cierto fue la primera cuenta desde luego nos quedamos cortos después aparecieron las cuentas de Suiza 48 millones de dólares en Suiza todo robado robado con las compras armamento hay una encuesta de Ipsos publicada por América Televisión difundida por América Televisión y la pregunta es ¿piensa que la presidenta Boluarte está involucrada en actos de corrupción? corrijo ¿piensa piensa que Dina Boluarte borro de la presidenta ¿piensa que Dina Boluarte está involucrada en actos de corrupción? la respuesta es bien sencilla 85% dice que sí 85% dice que sí que Dina Boluarte está metida en actos de corrupción y 10% dice que no 5% no sabe no opina la gran mayoría aplastante mayoría abrumadora mayoría piensa que la señora está metida en actos de corrupción soy parte del 85% desde luego el sobón de la semana la sección que inauguramos la semana pasada tiene un nuevo huésped hubo guerra el caso Rolex ha sido un psicosocial desestabilizador pero que ha abortado hubo guerra que es digamos uno de los intelectuales entre comillas de la derecha uno de los académicos de la derecha el viejo periodista de tantos años del diario del comercio que ahora escribe en expreso eso es importante qué susto que tienen qué miedo les da que lo de los roles y lo del descubrimiento de la naturaleza criminal y delictiva de la señora que defiende crezca creer que se convierta en proceso y posiblemente en vacancia qué miedo que les da les da terror quieren asegurarlo todo primero por eso el asunto de ocupar 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 territorio instituciones siglas por eso es tan importante llegar hasta el 26 tienen dos años para ocuparlo todo y luego convertirnos en sus siervos el sobón de la semana es Hugo Guerra el caso Rollins ha sido un psicosocial desestabilizador pero que ha abortado qué asco madre mía bueno hoy día las fuerzas armadas realizaron un operativo en contra de un aeródromo el Hatun Rumi en Pichari con el objetivo de neutralizar los campamentos de la organización terrorista Sendero Luminoso durante esos enfrentamientos un técnico de la Marina de Guerra del Perú ha fallecido en manos o por fuego de los remanentes terroristas el técnico de tercera de la Marina de Guerra del Perú Edgar Tiburcio Espinosa fatalmente ha fallecido en estos enfrentamientos del día de hoy de la madrugada de hoy pero la pregunta que uno se hace es el brain empezó digamos orgánicamente sistemáticamente el año 92 más o menos Dios mío tenemos 22 2 12 22 32 años después seguimos perdiendo gente en batallas en donde el ejército tiene que usar artillería en contra de un aeropuerto clandestino que sirve al ejército de sendero pero que es esto que es esto es terrorífico pensar que en el Bahén sigue habiendo columnas de esta magnitud de sendero lo menos no no es concebible pero en fin así es libros tengo algún tiempo para libros pero lo haré del modo más breve posible este es un libro que en fin es un libro siempre de cabecera porque es el famoso libro del año 31 1931 de Jorge Basadre Perú problema imposibilidad siempre es una fuente de información de reflexión de polémica también yo no estoy de acuerdo con las tibiezas de Basadre pero el año 31 era un Basadre mucho más duro mucho más audaz mucho más censor juzgaba más críticamente la historia pero en fin de eso no se trata esto se trata de lo siguiente ¿qué burra puede qué burra puede ser la gente y cómo la historia puede depender de un burro? les cuento en 1878 Bolivia Bolivia se enfrenta a los chilenos que tenían la explotación del salitre en Antofagasta y en fin este esa esa pelea llega al momento en que Bolivia le impone diez céntimos más de impuesto al salitre de Antofagasta y los chilenos en realidad no eran chilenos eran chilenos y británicos empiezan la guerra con Chile empieza con eso la guerra con Chile empieza así Hilarion Daza el presidente de Bolivia exacerba los ánimos pensiona la región y en un momento dado el primero de febrero de 1879 trece días antes de la invasión chilena le escribe una carta al prefecto de Antofagasta y le dice tengo una buena noticia que decirle he fregado a los gringos los gringos eran los ingleses que eran parte de la sociedad que explotaba el salitre he fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras y no podrán quitárnoslas por más que se esfuerce el mundo entero espero que Chile no intervendrá en este asunto pero si nos declarará la guerra podemos contar con el apoyo del Perú a quien exigiremos el cumplimiento del tratado secreto con este objeto voy a mandar voy a mandar a Lima a Reyes Ortiz a Serapio Reyes Ortiz que efectivamente llegó a Lima y le dijo al presidente el tratado secreto tienen que ayudarnos pero este burro este burro pensó que Chile no iba a hacer la guerra por esto no tenía la menor idea entonces de que estaba de que estaba enfrentando a que se enfrentaba y añade Basadre lo que Daza no sabía era que también eran dueños de acciones en la misma empresa o sea la empresa que explotaba el salitre en Antofagasta el coronel Cornelio Saavedra ministro de guerra del gobierno chileno Julio Segers ministro Julio Segers perdón ministro de hacienda Antonio Varas presidente del consejo de estado y jefe del gabinete que sucedió al de Belisario Prats que declaró la guerra Rafael Sotomayor diputado jefe del estado mayor y director de las operaciones bélicas hasta su fallecimiento Luis Pereira diputado por Talca José Francisco Vergara gran personaje en las campañas de Tacna y de Lee toda esa gente era parte del accionariado de la compañía del ferrocarril que explotaba el salitre y el burro de Hilarion Daza general presidente de Bolivia dijo no yo les quito todo y efectivamente los expropió no van a reaccionar y si en reacción no importa aquí está el Perú que nos va a ayudar como la ceguera puede puede llevar al abismo a una persona y esa persona puede llevar al abismo a un país o sea Bolivia es mediterránea por Hilarion Daza que además fue un cobarde porque a la hora de los loros cuando se trató de ayudar al ejército peruano en la famosa contramarcha de camarones dio media vuelta ese regreso eran tres mil hombres que podían haber hecho una gran contribución en la batalla del alto de la alianza y este cobarde dio la media vuelta bien Manuel Cevane Manuel Cevane llamado el cachorro el sucesor de Haya murió de un infarto empezando los 60 fatalmente fue un gran tipo y en este discurso de 1946 en el viejo estadio nacional el de Madera pronunció un discurso en alabanza de Haya de la Torre que estaba presente fue un gran mítin aprisa el año 46 el 45 el APRA había vuelto a la legalidad gracias al gobierno de Bustamante y Rivero y en este en esta reunión multitudinaria en este acontecimiento Cevane Manuel el cachorro decía como no vamos a quererlo con el cariño y respeto que nace espontáneamente de nuestro corazón sin duda debe tener algún secreto en brujo porque a lo largo de su vida va amarrando voluntades y corazones al ancho tronco de su afecto pero en verdad ni hay secretos ni hay embrujos y debemos decirlo todos le decimos viejo al referirnos a él pero viejo porque lo identificamos con esa capacidad de experiencia y de bondad que a él le llegó tempranamente en fin es una apología era un gran orador todo esto es improvisado es está transcrito tal como se escuchó pero lo que quería decir es claro es era el apra que se podía enorgullecer de un líder como como haya porque haya podrá haber tenido mil defectos la derecha decía que tenía cien mil en realidad tenía diez como todos pero nunca fue un ladrón nunca fue un ladrón nunca se hizo rico nunca aprovechó del estado yo estuve en su casa para entrevistarlo como ustedes saben acompañado de César Levan y vi su polvorienta pobreza su austeridad absoluta inmaculada su carácter mesocrático y su humildad y su humildad doméstica eran otros tiempos José Antonio del Busto escribió yo sé que hay muchas biografías de Pizarro la de Porras es maravillosa y todo lo demás pero creo que la mejor escrita es esta José Antonio del Busto de Uturburu porque narra el momento en que matan a Pizarro es el 26 de junio de 1541 Pizarro está en Palacio y entra en las turbas de Almagro ese viejo tullido horroroso que ha sido asesinado por Hernando Pizarro en el Cusco vienen los almagristas a cobrarse la revancha y a matar a Pizarro el matador de Almagro Almagro y los de Chile desde ahí nos viene Almagro y los de Chile bueno fueron varios fueron varios la descripción que hace José Antonio del Busto es perfecta era la contienda del águila contra los cuervos hambrientos era el arrojo que se defendía de la cobardía y la traición se hizo un anillo de atacantes en torno al gobernador el anillo giró con frenesí de odio luego se cerró con intención de muerte cuando se volvió a abrir para contemplar su obra el marqués estaba lleno de heridas y apoyado en el suelo la mayor de ellas le había causado la había causado una estocada en la garganta Pizarro caído sobre el brazo izquierdo tenía el codo lastimado sus ropas estaban manchadas de sangre esta emanaba a borbotones el viejo león sin mostrar flaqueza y falta de ánimo trató de levantarse para seguir luchando el marqués todavía consciente se desplomó sobre el piso ensangrentado sintiendo las ansias de la muerte se llevó la mano diestra a la garganta y mojando sus dedos en la sangre hizo la cruz con ellos y luego balbuceó el nombre de Cristo e inclinó la cabeza para darle un beso a la cruz entonces uno de los de Chile quiso ultimarlo y tomando un cántaro de Guadalajara se lo quebró en el rostro el marqués se desplomó pesadamente quedando quieto en el suelo vive el rey muerto es el tirano gritaron los asesinos así murió Pizarro y claro leyendo cosas como esta uno dice madre mía que conquista más santinaria fue la nuestra les leo esto les leo un parrafito chiquito y les pregunto ¿de quién puede ser? llegó la hora de la prueba y los hombres rehuyeron cumplir con su deber y no encontró usted un hombre que supiera ayudarlo y hasta sus edecanes dieron muestras de ruindad abandonando lo miserable y cobardemente a los primeros disparos del enemigo ¿a qué ambicionaban ciertos hombres altos puestos y mandos de soldados si no se sentían con coraje para bajar para batirse? he aquí uno de los frutos de la corrupción social por esos menguados cosecha he aquí uno de los frutos de la corrupción social dos puntos por esos menguados cosecha la nación luto e ignominia por otra parte los antecedentes históricos nos dicen con sobrada elocuencia que el indio es orgánicamente cobarde bastaron 172 aventureros españoles para aprisionar a Atahualpa que iba escoltado por 50.000 hombres y realizar la conquista de un imperio cuyos habitantes se contaban por millones aunque nos duela declararlo hay que convenir en que la raza araucana fue más viril pues resistió con tenacidad a la conquista no esto no lo escribió Vicuña Maquena ningún historiador chileno lo escribió Ricardo Palma en una carta a Nicolás de Pírola fechada en febrero 8 de 1881 lo curioso es que es una carta muy amistosa muy afable muy cálida a Pírola que había huido que no había hecho que las reservas combatieran en San Juan Emilio Flores y que luego había fugado y estaba por Ayacucho a caballo se había retirado de la batalla como se retiró Mariano Ignacio Prado un año antes pero en fin este es un folleto de Francisco Miro Quezada el filósofo se llama la ideología de acción popular tiene una dos tres cuatro cinco cinco páginas porque el resto es prólogo y anexos en cinco páginas está la ideología de acción popular pero aquí lo interesante es que sí había digamos un planteamiento discutible pero académico de la derecha porque eso era acción popular una derecha moderna una derecha digamos de avanzada en la interpretación del Perú había por ejemplo lo más importante lo que dice esto es que la ideología de acción popular teñida del pasado peruano del pasado inca peruano o del pasado precolombino peruano en general esa ideología se basa en un estado previsor que es planificación justicia social justicia social lo dice claramente miro que esa y acción del pueblo que es acción popular o sea la capacidad del pueblo de construir su propia obra siempre y cuando esté digamos suficientemente guiado y bancado abastecido pero es importante ¿por qué? porque era la derecha de 1956 una derecha que pensaba en el país que inclusive llegaba a decir si no nos reconciliamos entre los dos Perús el Perú costeño privilegiado y el Perú indio o el Perú mestizo o el Perú rural si no hay esa reconciliación no va a haber país eso pensaba la derecha se imaginan esa derecha comparada con el almirante del charco comparada con lo que ahora es digamos la expresión intelectual entre comillas del congreso bien Trotsky tremendo personaje ¿no? pero en antes leía hace unos momentos leía en antes me encanta decir en antes porque es correcto alguna gente cree que en antes no es correcto es absolutamente correcto me encanta decirlo bueno en antes hablaba de cómo este burro de Hilarion Daza subestimó a Chile ¿no? bueno Trotsky que era un genio tenía el mismo problema era débil era débil era un radical pero a la hora de los se chupaba y aquí en esto que aparece como un diario es un lindo libro la crónica de Trotsky 1928 ¿no? 1928 11 de julio anoto Buharin Buharin uno de los que va a ser asesinado por Stalin próximamente Buharin mantiene una entrevista secreta con Kamenev Kamenev otro que va a ser asesinado por Stalin próximamente a quien ofrece una alianza y se refiere a Stalin como el nuevo Gengis Khan nos hará matar le dice Buharin a Kamenev nos hará matar y tiene razón los va a hacer matar el partido comunista se ha convertido en el partido Stalin y el comité central se está convirtiendo en el reino de Stalin y el secretario general se está convirtiendo en el ultramonarca del partido comunista entonces van donde Trotsky y le dicen ¿qué hacer? y Trotsky recomienda apoyar a Stalin y critica tanto el punto de vista de la derecha como el de los izquierdistas que califican al partido de cada veredión Trotsky les pide calma serenidad esto puede pasar poquito después por supuesto lo mandan al diablo y lo deportan lo deportan y luego lo matan en México en 1940 lo matan lo matan lo matan un estalinista muy bien este es un libro inolvidable para quien lo lee ¿no? The Catcher in the Rye El Cazador Oculto bueno es una traducción mala es el libro de Salinger El Guardián en el Centeno es esta maravillosa historia de Holden Caulfield un adolescente de 16 años que es el autor del libro en primera persona es Salinger es el género de Salinger que habla por el adolescente pero que digamos expresa todo el desasosiego de esa edad de esa edad maravillosa hay una escena fantástica que es la que justifica el título del libro porque la la hermana del protagonista le dice a ti no te gusta nada a ti no te gusta nada todo 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 te parece poco y él le dice no si me gustaría ser algo porque le dice que te gustaría hacer y no sabe qué contestar hasta que al final se le ocurre bueno me imagino a un montón de chicos jugando en un campo de centeno inmenso miles y miles de chicos sin nadie que los cuide ningún adulto quiero decir excepto yo yo estoy parado cerca de un precipicio de locos y mi única tarea consiste en atrapar a todos los que se acercan demasiado al borde si corren sin mirar para qué lado van tengo que salir de la nada y agarrarlos es lo único que tendría que hacer durante todo el día solamente sería el guardián entre el centeno sé que suena absurdo pero en realidad es lo único que me gustaría hacer ya sé que es una locura si pues cuántos padres pensarán preocupadamente que será de mis hijos deberían leer este libro y darse cuenta de que el problema es universal la adolescencia es la edad la edad de la duda de los ensimismados sin concierto y aparentemente sin futuro pero es un episodio es un episodio apenas y termino con un poema de Alejandro Romualdo que viene muy bien para él para el momento se llama paz paz sin cuartel dadme un punto de paz dadme tan solo un punto como un haz de aspiraciones como un golpe de gracia plena y ancha como un punto vital final señores dadme un punto de paz y moveré los corazones y arderé sus golpes para que en los latidos de la vida triunfe el amor sobre un horror de errores dadme un punto de paz pido tan solo un punto solo un punto donde el hombre pueda apoyarse alzarse andar sobre las albas del bien lograr que no zo sobre paz en el río por amor al agua paz en la llama por amor al fuego paz en el viento por amor al aire paz en la tierra por amor al prójimo paz sin cuartel a toda guerra paz sin cuartel por el hambre y para el hombre por el hombre y para el hombre perdón paz sin cuartel repito y lo sostengo con la vida en un grito de orbe a orbe caray ojalá que sea profético ¿no? hasta el lunes y muchas gracias y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!